Es la cruda realidad que se vive en el estado de Guerrero, la nueva capital del crimen, la tierra que políticamente gobierna la morenista Evelyn Salgado, pero que en realidad, operativamente, está bajo el mando de un grupo delincuencial, el Cártel de los Ardillos. Y es que tras ventilarse una reunión secreta entre la alcaldesa Norma Utilia Hernández y Celso Ortega Jiménez, líder de esta agrupación, se desataron movilizaciones disfrazadas de manifestaciones en la capital del estado, que se extendieron a la autopista del Sol. Entre la multitud, líderes criminales que hicieron otra vez desmanes y desquiciaron una de las realidades más transitadas del país. Secuestraron a policías estatales, agentes de la Fiscalía, Guardia Nacional, vehículos operativos y hasta los famosos rinocerontes del equipo antimotín. Superaron a las fuerzas policiales y hasta los sometieron. Le demostraron al gobierno de Guerrero que en realidad el mando está bajo la bendición del cártel. Ni siquiera se pudo acercar la Guardia Nacional. Desde su cuenta de Twitter, la gobernadora aseguraba que el diálogo estaba sobre la mesa. Sin embargo, la realidad era otra. Los turistas que estaban de regreso a sus lugares de origen tuvieron que retornar al puerto de Acapulco para resguardarse de la delincuencia organizada. Las escuelas no abrieron este martes y la tensión continúa en Guerrero.